¡Suscríbete al canal! Llega a ustedes gracias a Advi, Horizon, Pfizer, Lilly, Jensen y Bristol Myers Squibb. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Yo soy Giseth Arellano. Desde ya lo invito, además, a disfrutar de todo el contenido que se ha diseñado, se ha creado. Y además de eso, se ha estructurado para que usted conozca más acerca de las noticias más importantes de salud. Le invito desde ya que visite medicinaysaludpública.com. También síganos en redes sociales, en especial en Instagram, arroba revista MSP. Y en Facebook, además de ver todos los artículos, tener ese enlace directo con la página. También podrá observar las entrevistas y todos los videos que se han realizado para su conocimiento. Perfecto. En esta oportunidad vamos a realizar un tema especial. El tema es fisiopatología del cáncer de pulmón. Y vamos a hablar además acerca de los alcances clínicos en Puerto Rico. Nuestro invitado es el doctor Pedro Sullivan, a quien le damos la bienvenida. Él es hematólogo-oncólogo del Hospital San Francisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Giselle. Y es un placer poder continuar enseñando. Y pues Medicina y Salud Pública siempre está con nosotros a la vanguardia. Y nos complace siempre que la gente también gusta de los temas. Y que pues están pendientes. Doctor, cuando nos referimos a hablar acerca de la fisiopatología del cáncer de pulmón. ¿Cómo podemos comenzar a hablar acerca de uno de los temas que quizás genera tantas emociones, pero al mismo tiempo tanta preocupación, hay desinformación, hace falta conocer más los temas para quizás evitar el miedo y empezar a trabajar desde la prevención, desde la acción. Y una de esas palabras que genera muchas cosas, no solamente en lo que se relaciona a los profesionales generales de salud, sino de los pacientes en la palabra cáncer y cáncer de pulmón. Sin duda alguna forma parte quizás de esos diagnósticos que, wow, nos sorprenden y que debemos conocer mucho más. Cuando hablamos de fisiopatología del cáncer de pulmón, ¿cómo podemos comenzar a hablar acerca de este tema? Bueno, la palabra fisiopatología significa cómo es que se crea o cuál es la parte fisiopatología, fisiopatología, es verbo, es función, patología, es cómo se crea esta patología, este problema. Y el problema del cáncer no es una sola variable, el problema del cáncer no es una sola secreto. El problema del cáncer y de los seres humanos, en mi explicación a mis pacientes, es la evolución completa desde que nosotros, en tiempos primitivos, bueno, hablando antes de que nos convirtiéramos en sapiens, sapiens, o sea, de los que son primitivos de nosotros, debió haber cambios genéticos debido a los cambios climáticos, cambios fisioculturales, en términos de que ellos cambiaron su dieta, en términos de que luego aprendimos a sembrar y a no ser cazadores y recolectores. En historia, el cáncer viene desde toda la vida humana, incluyendo los antes que seamos humanos, sapiens, sapiens. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en la promoción y en el media sobre detalles o hasta discriminan marcas, discriminan productos alimenticios, discriminan, bueno, yo no digo que discriminen una fábrica de reactor nuclear de electricidad, esa sí que la discrimine todo el mundo. Pero a nadie le gusta estar sin electricidad, por lo tanto, de todos modos, somos culpables nosotros mismos de no atender este concepto, ¿verdad? Es la forma más macro. No es la forma micro de decir que el azúcar exactamente es la que causa cáncer. No es la forma más simple de decir que simplemente no comer carne de vaca es la que causa cáncer. Por lo tanto, fisiopatología. El cáncer de pulmón, especialmente, pero en realidad todas las células del cuerpo humano, tienden a sufrir, a pasar un problema o alguna situación, si el caso, en este caso pulmón, esta célula que lleva tiempo, en la palabra sufriendo, significa recibiendo algún tipo de daño, se hace cigarrillo, se hace contaminante del ambiente, radiación, radón o cualquiera de las contaminaciones que conocemos en estos momentos mundiales, pues entonces ese paciente, esas células que tienen ganas de protegerse, necesidad de protegerse, ellas tienden a morir, como todas las células que tienen que morir, y pueden nacer nuevas normales. Sucede que va a ser algún individuo, algún cambio en estos genes, que se llaman genes de corrección o genes oncogénicos también. Sucede que se le llama oncogénicos porque si los activas, se te va el cáncer. Sin embargo, la causa de esa activación pudo haber sido algo que necesitaba el individuo como animal, porque eso es lo que somos, del reino animal, para protegerse de algo que le estaba pasando. Me puede decir mucho paciente, yo no tenía ninguna contaminación, no tuve ninguna de las causas que ustedes conocen de contaminación, pero el cáncer, yo le digo, que usted tiene, por alguna razón, le intujo la intuición del cáncer natural de pasar por ese camino de mutaciones, se llaman, de cambios en los genes, para que llegue a convertirse entonces en carcinoma. Hay unas personas que han descrito dentro de la ciencia que no todas las mutaciones que hemos conocido causan el cáncer, pero ya conocemos varias que son estructuras ya públicas, como el BRCA, en el cáncer de seno, por ejemplo, que te indica ya que te tienes que quitar los dos senos aunque no tengas nada, ¿verdad? Y esas cosas que conocemos son el menor porcentaje. Hay sumamente muchas mutaciones que sabemos, pero no las podemos confirmar que sean de tal tumor. Pero sí las estamos estudiando y sí en el futuro puede ser que tengamos una facilidad mejor de cómo identificar de acuerdo a las mutaciones que ya la persona tenga, que se le evalúen, y decirle cuál posiblemente va a ser el riesgo que tenga de tal tumor. Volvemos a la parte del sufrimiento de estas células. ¿Por qué el cáncer es tan agresivo cuando lo tenemos? ¿Y por qué? Porque cuando está grande ya y está diseminado, ya él pasó por muchas pruebas contra el cuerpo, que el cuerpo trató de matarlo, el cuerpo trató de controlarlo. Por lo tanto, ya cuando está así, es controlable, pero bien difícil de manejar el paciente, porque el paciente está invadido por toda la enfermedad y dañando otros órganos. Pero el cáncer no empezó así. El cáncer empezó solo una célula que se dividió en dos, dos que se dividieron cuatro, así sucesivamente. Y en ese momento, una vez encontramos al paciente en ese momento, podemos saber controlarlo mejor que cuando ya él tenga poder y dominio sobre las estructuras de protección, que se llaman básicamente checkpoints o peajes, que nosotros, nuestro sistema inmunológico tiene para poderlo eliminar. So, él primero se tiene que dividir y para poderlo hacer, necesita cancelar todas las protecciones. Tiene que decir que esa célula nadie del sistema inmunológico la quiso matar aún sabiendo el sistema inmunológico que esa célula estaba mal. So, en ese momento, la fisiología mala, fisiopatología del cáncer de pulmón, es cuando el paciente todavía no va a tener muchos síntomas. Eso es lo malo de esto. Que entonces el paciente no va a tener síntomas porque no va a ser suficientemente grande para que los ocasiones. Pero nosotros podemos pronto ir seguir evaluando, porque hay mucha información sobre ciencia, sobre diagnóstico biológico en sangre, genético biológico en sangre, que podemos identificar unas proteínas. Y en estos estudios más modernos, y que se van a validar pronto y serán públicos, podríamos tener el real detección temprana, el early detection que estamos buscando hace mucho tiempo. Pues, la fisiología como tal, entonces, del cáncer, en resumen, es que el cáncer no sale de la nada. La célula primero era normal, luego que ella recibe insultos o algo, no le va bien en su naturaleza de adultez, o sea, de cuando la célula va envejeciendo, y se supone que ella, como todo, ¿verdad?, sea siempre un happy medium, donde tenemos que tener las rugas cuando seamos 80, si tenemos que tener el pelo blanco, como yo desde los 30, pero a lo mejor ahorita lo tengo completo. O sea, hay cambios que nos tenemos que adaptar, pero el pelo blanco no nos va a matar, ni las arrugas. Sin embargo, los cambios genéticos, envejecimiento de la célula, de la naturaleza, como ella va a salir de ese punto, no es que nadie se la cambió, no es que las donas te cambiaron, ella tenía algo que la insultaba, ella va a cambiar, la van a tratar de supervisar, matar, si no la logran supervisar y matar, ella va a duplicarse y adquirir cada vez más poder, y en esencia, luego se va a ser diseminado o metastásico, y pues, así es que funciona el cáncer. En ese proceso de supervisar, de verificar, de llegar a ese posible diagnóstico, a pesar de que menciona que son muy pocos los síntomas que pudieran presentarse, a menos, ¿verdad?, de que ya estuvieran en estado avanzado, ¿se pueden realizar estos exámenes algún tipo de laboratorio, los especialistas, o que deben verbalizar los pacientes ante sus especialistas, y que los especialistas deben estar atentos de escuchar, y de realizar quizás algunos estudios clínicos que puedan avalar o decir si esta persona puede ser un candidato que esté desarrollando cáncer de pulmón, o que pudiera desarrollarlo más adelante? Eso es el punto. Los estudios de pruebas moleculares en sangre, que llaman biopsia líquida, para poder determinar si en la sangre el DNA que es particulado, no la célula como tal, pero el DNA en particular, de algún lugar donde la célula pudo haber sido hasta matada por el sistema inmunológico, pero, 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 y no está como cáncer todavía, no tiene la masa, pero ese momento que esa célula fue matada o eliminada, o la llevaron a muerte, pues ese ribri, esa materia genética, se va a poder, ya se han hecho estudios, y se está validando data mundial, donde pueden estratificar qué proteínas son sólo específicas de varios tumores. Eso en el futuro será lo único que podríamos tener como manejo y como estándar que nos podría ayudar a poder encontrarlo antes de los síntomas. De lo contrario, laboratorios de CBC o laboratorios de químicas ya tendrían que estar avanzados y metastásicos, por ejemplo, al hígado, para que en unas químicas tú puedas evaluar unas enzimas de hígado altas, para que eso te dé sospecha de que haya pasado algo. O sea, ya es tarde. Lo que yo les comento y mi enseñanza del día de hoy es que sí hay, pero se están evaluando estas herramientas, ya que el genoma humano lograron en Arrope, a Bichuela, entenderlo completo, lo que llamamos, lo lograron estirar y abrir completo y ya lo conocen, pues se están dando estudios con pacientes de cáncer para poder identificar esos tumores y esos tumores tienen unas características únicas en ese paciente mismo se le saca sangre y se está validando que si en realidad en la sangre esas características únicas las pudieron encontrar en moléculas, no como células. Lo que da validez es que en algún futuro podamos entender por lo menos no 100%, pero dar una idea de la carga de genética en la sangre que tiene esa persona que podría vincularla, esa genética, a un cáncer. Eso todavía no está, pero se le puede decir a nuestro público que ese futuro está por ahí, está tratándose ya cada vez más rápido de avanzar estos estudios para poderlos entonces publicar y darlos como un estándar mencione. Menciona el factor genético, doctor, en cuanto a personas que han tenido familiares que han sufrido de cáncer de pulmón, el factor genético al haber tenido padres que sufrieran de cáncer de pulmón, abuelos que sufrieran de cáncer de pulmón, puede dibujar ante ellos un panorama en el que quizás deban estar más atentos, comentárselo a sus especialistas y en caso de observar algún tipo de síntomas, ¿cuáles serían esos síntomas? Este es un factor importante a considerar. Sí, sí. Los pacientes parientes de pacientes de cáncer de pulmón no puede decirse en el día de hoy que exista una mutación o un cambio genético distinto que pueda identificar que sea solo de pulmón. Por lo tanto, no hay que preguntar si hay algo que yo pueda heredar de mi papá porque no existe todavía el conocimiento de genética hereditaria porque no todos los genes se heredan dentro de los hereditarios que se llaman genes que siempre, como se dice, bajan a toda célula que se va a ir a mezclar con el óvulo y con el espermatozoide. Hay algunas cosas que sí, pero hay otros que no son hereditarios porque la proporción de esos genes en diferentes individuos no da lo suficiente para llamarlo hereditario. Se puede decir, para un ejemplo, las pruebas de genética de identificar tumor y de saber cómo el tumor juega pueden ser 500 mutaciones con 500 targets, pero genética hereditaria apenas 80 y algo son los que se pueden validar como que sí son hereditarios. Entonces, esa parte no le puedo dar a ningún paciente una idea falsa de que exista una fórmula específica y con una prueba específica que se le va a dar un sí o un no. Realmente, los síntomas son siempre para mí importante las dos persistentes, la pérdida de peso con decaimiento, falta de aire y dos persistentes que no tenga relación a una infección pulmonar, en este caso, pulmonía por COVID o porque es COPD, en este caso, porque fuma. Tenemos que ser inteligentes en eso, o sea, ahora que la moda es COVID o micoplasma o lo que son los flu ahora que ahora parece que a nadie le dio flu antes porque ahora lo hacen un big issue. Entonces, pues realmente, pues si es un flu, no te puedes preocupar. Pero si tú tienes una tos persistente en las mañanas que nunca se va porque tú no fuma y tú no tienes flu, yo creo que esa es la tos que tú deberías ir a chequear al neumólogo al médico de cabecera que te haga una placa. Yo creo que el paciente que bote sangre en una tos no hay ninguna excusa para que no se le haga un city scan por lo menos. Pacientes que estén perdiendo peso mayor de edad, pues yo lo veo muchísimo en la oficina porque mi oficina es básicamente de prevención y de inmunoterapia y pues por esa parte pues los pacientes tienden a percibir en el caso mío una forma más de evitar tratamientos sistémicos tóxicos y pues, pero se supone que esa falsa alarma alguien diría que no, ¿para qué los vemos? Sinceramente se ven porque cualquiera de ellos podría ser la falsa de verdad, la alarma de verdad y no la falsa. Y son personas que solamente vienen por a veces una falta de peso que a lo mejor puede ser porque ya son adultos y están minimalizando y básicamente cocinan menos y a lo mejor se enviudaron y pues por estar solo el hombre que no era el que cocinaba pues viene con una falta de peso que no había visto. pero nada va bien el proceso natural de la de la de audiovisual que en el mundo se ha visto cada vez más el apego de las compañeras y de las cadenas en hacer este audiovisual ya se ve por el televisor que la indicación de un CT scan de baja dosis de radiación en pacientes fumadores en el bracket de las edades que lo explican bien se ve por televisión nacional lo que es americano y creo que eso es una de las ayudas que se vea que se vio en nosotros como médicos oncólogos pero que o sea los demás instituciones como la televisión como las mismas compañías farmacéuticas se dan a la tarea de hacer estos foros y eso pues es parte de creo que ayudaría mucho el seguir aumentando la decepción y la que se dice decepción pero más bien la contradicción de los cigarrillos cada vez más el mundo tiene más decepción desconsideración hacia el cigarrillo como que le estamos dando cada vez más el negatif 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 que hasta hemos hecho un impacto en muchos fumadores que cualquiera diría que nunca pararía de fumar y con este issue de que ahora se ve feo que tú no sirves que sos caro ese negativo que se le ha dado ha sido positivo para nosotros como curadores o médicos que tratamos cáncer de pulmón este pues porque si no estábamos en contra de la marea y por más que intentemos pues no le damos entonces a las generaciones la realidad de que de que a lo mejor estos niños jóvenes queremos que vean el adulto ya con el cáncer malo que no queremos que lo vean para que digan no yo no quiero estar así cuando tenga 30 años más toda esa parte es importante seguir haciéndose en ese caje esa empresa esa concientización y pues este en esa parte yo creo que estamos bien no niego que cuando hablamos falta nos falta tendríamos que tener un país más más asociado a la población y no asociado a la a la moda como se hace en países así americanos donde la moda es lo que mueve si los raperos si aquello lo otro pues entonces los niños jóvenes de 20 30 años pues quieren imitar y no sé creo que que se nos pone imitar doctor en cuanto a los tratamientos se da el cáncer clínico en puerto rico que hay para tratar el cáncer de pulmón que es importante rescatar no solamente de cara a ver a lo que son los especialistas del área de la salud sino también a todas aquellas personas que quizás están de cerca a un diagnóstico han sido diagnosticados recientemente o estén en la espera de esos resultados tener información valiosa de la mano de un especialista sin duda alguna les puede entregar no solamente una visión más clara sino más estructurada en la realidad y quizás posible que haga referencia al tema acá en puerto rico pues de que tengamos avances clínicos nuevos pues podemos hablar de la mejor tiempo que estamos en las inmunoterapias esto en el conocimiento de ellas en el en el proceso de pensamiento cuando vamos a escoger cuál de ellas le conviene a un paciente y cuál no o cuál paciente no la tiene que utilizar porque no le va a convenir también esto esto no es para todo el mundo otro de los avances que yo pienso que hemos hecho mucho en los pasados tres años con toda la pandemia es unir un poco más la cirugía toráxica en los casos tempranos ya que por la pandemia muchos pacientes que no se pudieron evaluar por las diferentes razones de no haber muchos médicos de tener pocas clínicas abiertas por el COVID de que los médicos como tal se han estado yendo y migrando paulatinamente pero como quiera no ha parado pues tuvimos un pequeño momento donde parece que esos pacientes como estaban encerrados tomaron la libertad cuando una vez que el COVID mejoró en salida a la calle a buscar ayuda y hemos en los pasados seis a doce meses operado bastantes casos de early stage que eso en realidad pues es un positivo porque significa que gracias a Dios lo logramos rescatar y no se esperó pues por lo mismo de la vida cotidiana que cuando tú no tienes una enfermedad que te está dando muchos síntomas y ahora mismo como el COVID es tan importante paciente que tiene síntomas avisa y chequeó ¿entiendes lo que quiero decir? ¿qué pasó? parece que por la gelación de interés del dichoso COVID y que te puede matar esos pacientes con síntomas que en otra época que no hay COVID que la concentración no es tanta no se hubiesen hecho un CT scan en un sitio por lo tanto iban a terminar en alta enfermedad en enfermedad avanzada quise decir en enfermedad más grande que por haberse chequeado porque alguien los vio porque había falta de aire porque estaban sintomitas los logramos encontrar y pues hicimos varias reuniones así como sin decirlo que no es como tumor board como unas cenas que logramos sentarnos los torácicos pues porque no nos podíamos comunicar está todo el mundo medio perdido pero logramos entablar la conversación de nuevo y si los pacientes estaban apareciendo porque por lo que te digo por los síntomas sencillos pero entonces empezamos a encontrarlos con cáncer que pues está bien que bueno que no tenían COVID y que bueno no que bueno que tenían cáncer pero que bueno que lo encontramos temprano así que los podemos tratar con mejor forma por fórmula curativa y pues eso eso yo digo que clínicamente nos salió bien tenemos también que hablar que la la mejor forma de los hospitales poder tener equipos avanzados de radioterapia otros equipos de radiología invasiva para hacer embolizaciones también hemos mejorado tenemos más comunicación están los equipos mucho más modernos esto las máquinas me refiero eso es importante para ellos porque teniendo las herramientas pues pueden hacer menos complicaciones y pueden hacer más casos y creo que sí esto el hecho de que la gente por COVID creo que tiene que ver el COVID le ha importado mucho sus pulmones la gente le ha importado mucho cómo se ven de respiración entienden la palabra neumólogo de los pasados dos años la gente ahora vale mucho más su conocimiento médico que el que teníamos antes del COVID porque no estaban pendientes a su cuerpo entonces nosotros los neumólogos estamos siempre hablando sobre nuestro yin yang de la situación de la pandemia que pues tuvimos que trabajar como quiera que los neumólogos no pararon tampoco porque por ello es que la cosa mejoró en los hospitales porque son los que trabajaron nosotros los oncólogos no paramos de trabajar porque las oficinas no se pueden cerrar con pacientes con cáncer pero después de todo logramos algo positivo en el caso de nosotros que somos de Toracy Concology porque logramos hacer estos casos early y pues hablando de las inmunoterapias para terminar realmente lo que más a mí me encanta es que la inmunoterapia ya es algo reconocido mundialmente confirmado que tiene buenas expectativas que no tiene efectos secundarios tan altos y que sí que son de verdad o sea que no fue un chiste como podríamos decir de moda un chiste de moda significa que va a seis meses un año y después nadie habla más de la moda en medicina la moda es vida en medicina la moda es respuesta es calidad de vida o sea que como quiera aquí no se juega en esta parte es decir que esto es una forma de maquillaje o un tipo de ropa esto es una medicina que no se tenía por los pasados 40 años de que llevamos haciendo oncología sistémica desde Hodgkin para acá como se dice la historia de cáncer y de testicular cáncer esto estamos hablando en los 80 antes que no se había más que 4 o 5 drogas para todo o sea eso es lo que había y quimo o sea de la que te podía poner más malo que la enfermedad como se dice en el refrán por lo tanto ese sí es un avance clínico que yo creo que es significativo y que se debe estar en los oídos y en las conversaciones de las personas para que cuando bueno amén que no les dé nada a nadie pero cuando tengan que hablar también puedan decir que me dio cáncer pero tengo alternativas muchísimas gracias doctor por acompañarnos en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública muchas gracias a ti y a todos los de medicina y salud pública siempre es un placer no son fáciles nuestros días de oficina pero siempre estamos al alcance si no solamente por este episodio sino en cualquier momento estoy a la orden en nuestra oficina también en el hospital San Francisco y también en el hospital Osirio Muto tenemos también alcance así que a sus órdenes muchísimas gracias conversamos conectamos en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública con el doctor Pedro Sullivan el hematólogo oncólogo del hospital San Francisco les recuerdo que el tema de esta oportunidad fue fisiopatología del cáncer de pulmón y alcances clínicos en Puerto Rico desde ya conéctese con medicina y salud pública punto com síganos en instagram como arroba revista msp y también en facebook como revista de medicina y salud pública espero que se encuentren muy bien será hasta una próxima oportunidad soy Giseta Arellano manténgase conectado con la mejor información relacionada al área de salud conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y salud pública y salud pública y salud pública en www.medicina